Dios mío, si quieres basta de mí esta copa, espero que te haga tu voluntad. Sé que dirán, dirán, ¿por qué no se retira? Mal hablarán, hablarán, pero mi Dios me cuida. Y cantando esta canción, mis bendiciones vienen de lo más alto. El hielo con mi vida quiso hacer un asalto, quiso robar mi alma y lo contaba con algo, que yo estoy bendecido del Espíritu Santo. Ya no hay bala o si nada, el que le agradece a Cristo es decir que se gana. Diferencio a las personas buenas de las malas, lo que no se cobra en vida en el infierno pasa. Ya no hay bala o si nada, el que le agradece a Cristo es decir que se gana. Diferencio a las personas buenas de las malas, lo que no se cobra en vida en el infierno. Y cantando esta canción, sé que dirán, dirán, ¿por qué no se retira? Mal hablarán, 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 pero mi Dios me cuida. Y cantando esta canción, es verdad, es verdad, es bendición. Por eso le agradezco a Dios, a través de la oración. Y cantando esta canción, es verdad, es bendición. Por eso le agradezco a Dios, a través de la oración. Y cantando esta canción. Juntos. Juntos. Juntos.